...con otro asunto, también importante, porque lo contábamos al principio. La primera ley estatal de derechos LGTBI ha pasado lo que se considera el primer trámite en el Congreso de los Diputados con la abstención del Partido Popular. Aquí en Andalucía nuestra ley va más avanzada y en buena parte las responsabilidades de nuestra invitada, Mar Cambroyé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía. Mar, muy buenas tardes y bienvenida a Canal Sur Televisión. Buenas tardes y un saludo a todos los televidentes y, como no, a mi casa, Canal Sur. Lo es, lo es, desde luego. La casa de todos los andaluces y andaluzas. Bueno, ¿qué le parece la proposición de ley estatal? Pues mira, la proposición de ley estatal era una demanda que desde todos los trincones de España demandábamos, porque todo el mundo tiene conciencia, de hecho el Ministerio del Interior, cada vez que da las cifras de agresiones por motivos de identidad y de orientación, pues son abusivas. Yo creo que la apertura de grandes libertades que se ha promovido desde que el gobierno de José Luis Zapatero aprobó la ley de matrimonio igualitario, que aprobó la ley de reconocimiento legal de las personas transexuales, se han posibilitado, pues que vivamos cada vez más visibles, con lo cual también esto despierta también en algunos sectores minoritarios, pero existen actitudes de odio, actitudes de rechazo, y era justo y necesaria una ley que nos protegiera contra los delitos de odio. Además, hay que recordar que el Consejo de Ministros de Europa en 2010 recomienda a todos los estados de Europa a que le adecuen sus legislaciones introduciendo en el Código Penal la tipificación y la sanción por delitos de odio de estos, con lo cual era una ley, digamos, muy deseada y una ley histórica y justa y necesaria. Lo que más me sorprende es que el anuncio de la retirada de las sanciones administrativas, con lo cual deja una ley vacía de contenido. En mi opinión es una ley que nace ya con fechas de caducidad. Es una ley que no contemple delitos, sanciones por delitos de odio. Significa seguir dejando impune al autobús de la transfobia, a que de cualquier púlpito se permita arremeter contra gays, lesbianas, transexuales, a que Intereconomía u otros medios también campen a sus anchas fomentando el odio y a través de las redes sociales. Y todo esto desde el maniqueo, interpretación que se hace de la libertad de expresión. Ya sabemos todo que la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución, donde todos tenemos derecho a difundir nuestra idea por todos los medios, pero renglón más abajo, leal los señores, hay una limitación, que es no atentar contra la dignidad de las personas y sobre todo contra la infancia y la juventud. Ya está el límite. Nosotros no atentamos contra la libertad de expresión. Marc, ¿qué diferencia, te iba a preguntar, hay entre esa ley que ha pasado ese primer trámite en el Congreso, esa ley estatal y la que está también pasando su propio trámite en el Parlamento andaluz? ¿Es más avanzada la nuestra? Nuestra ley es una ley avanzada, es una ley avanzada porque contempla precisamente lo que los sujetos políticos hemos determinado que necesitamos, protección contra el delito de odio, lo cual, lo demás, es una pose política. Lo mismo que hemos sido pioneros con la ley trans de Andalucía en 2014, situando a Andalucía a la cabeza de España y de Europa, yo creo que Andalucía es valiente, ha hecho con valentía la atención sanitaria en 1999, en 2014, y este año, antes de que termine noviembre, aprobaremos nuestra ley contra los delitos LGTBI. Con respecto a la del Congreso, insto a Unidos Podemos a que si ha pensado retirar esas sanciones, no lo haga. Y sobre todo, a que no confunda tampoco a la gente y utilice a las personas trans como pantalla de humo para esa acción que han hecho de posiblemente retirar las sanciones. Las personas trans ya tenemos una ley específica que hemos propuesto y que es un reflejo de la ley que ya está funcionando en Andalucía, que hemos demostrado que es posible y que queremos trasladar a toda España para que en cualquier rincón de España, también las personas transsexuales, nos veamos reconocidos nuestros derechos a la identidad, libremente determinada en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de toda la administración pública. Somos peoreros y Andalucía tiene que aportar al resto de España. Eso siempre es fundamental porque aportamos mucho, desde luego. Marc, Ambroye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queríamos estas primeras impresiones sobre esa tramitación de la ley estatal, pero vamos a estar desde luego muy atentos a ver cómo termina y cuál es el desarrollo parlamentario y cómo queda definitivamente esa legislación. Gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes.